Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Se acercaron a Jesús algunos fariseos para ponerlo a prueba. Le plantearon esta cuestión, es lícito al hombre divorciarse de su mujer. Él le respondió, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió, si Moisés les dio esta prescripción fue debido a su dureza de corazón, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre todo esto. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto Jesús se enojó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Amigos, amigos, en este domingo que ya estamos en el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario. El Señor hoy nos está anunciando, nos está trayendo esta buena noticia para que podamos vivir. Está en una directa relación, ¿verdad?, con esta primera lectura también. Si el origen del hombre marca la unidad entre el varón y la mujer. Esta unión también, queridos hermanos, si nosotros no lo cuidamos, es una unión muy frágil, muy débil. Upea la añadella es esa. Dando la primera lectura, ¿verdad?, del libro del Génesis, nosotros habíamos visto ya en esta creación, cuando el Señor hizo el cielo y la tierra, modeló al hombre con arcilla del suelo. No conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y entonces todos estos elementos en que hoy, en este vigésimo séptimo domingo, el Señor nos invita, vigésimo séptimo domingo, nos invita a cuidar nuestra relación. Y sobre todo podemos hablar también aquí, no solamente del matrimonio como sí, sino que el matrimonio en vista de algo mucho más grande y mucho más importante, que es la propia familia. La familia es el lugar donde nosotros nos realizamos. Por eso tenemos que estar atentos, entender, ¿verdad?, lo que el Señor nos regala a través de lo que hoy nos propone también en este evangelio. Ciertamente que te habla del divorcio, te habla de la separación, etc. Pero el Señor dice, no es esto, no es esto lo que yo propuse o lo que tengo como intención, sino que es la ayuda mutua. Porque ahí está el objetivo. Entonces, papá y mamá, el hombre y la mujer, este seguimiento, esta convivencia, este estar juntos y compartir la propia vida. ¿Quién? Y es justamente el Señor. Es decir, el amor de Dios que se tiene que manifestar en cada uno de nosotros. El amor de Dios que tiene que manifestarse en la pareja. Así que ya lloraré que pueda este día. ¿Y dónde vengo ahora? Ya lloraré para nuestra sociedad. Ya lloraré para todas nuestras familias. Que así sea. Que así sea.